Es un perro grande e imponente, que a primera vista inspira temor. ¿Te gustaría saber todo acerca de esta raza de perro? Pues quédate hasta el final. Y hoy hablaremos de la raza de perro Bull Mastiff. El Bull Mastiff se llamaba originalmente el guardián nocturno del coto. Ya que se utilizaba para atrapar a los cazadores furtivos. El grupo base del Bull Mastiff es un 60% del mastín inglés y un 40% del Bull Dog. Esta raza se creó a finales del siglo XIX, cuando disminuyó la necesidad de vigilar los cotos. El Bull Mastiff empezó a usarse en deporte. A veces alguien se ocultaba en la maleza y al cabo de un rato se soltaba al Bull Mastiff con bozal para ver si lograba encontrar a la persona. No estaban entrenados para herir o morder, sino para derrotar al objetivo. Tamaño y peso. Los machos miden entre 64 y 69 centímetros a la cruz y llegan a pesar entre 50 a 59 kilogramos. Mientras que las hembras miden de 61 a 66 centímetros a la cruz y llegan a pesar entre 41 a 50 kilogramos. Características físicas Su cabeza es ancha y cuadrada y tiene un hocico corto y también cuadrado. Sus ojos son medianos y de color oscuro y avellana. Sus orejas son pequeñas, triangulares y dobladas. Son de color más oscuros que el resto del cuerpo. El cuerpo de este perro es poderoso y simétrico y aunque denota gran fortaleza, no es de apariencia pesada. La espalda es corta y recta, mientras que el lomo es ancho y musculoso. El pecho es ancho y profundo. La cola es larga y de inserción alta. El pelaje del Bull Mastiff es corto, duro al tacto, liso y pegado al cuerpo. Se acepta cualquier tono atigrado, leonado o rojo, pero siempre con máscara negra. También se permite una pequeña marca blanca en el pecho. La esperanza de vida del Bull Mastiff es de 8 a 10 años. Enfermedades más comunes. Puedes sufrir diversos trastornos oculares hereditarios, displasia de cadera y codo, una enfermedad que puede provocar problemas de movilidad. Por tanto, es importante un examen de la cadera y de los ojos antes de dedicar el perro a la crianza. También son propensos a ciertos problemas de vejiga y a problemas de ligamentos en las rodillas y ligamentos cruzados. Comportamiento. Son perros muy protectores de su familia y de otras mascotas, por lo que tienen que socializar desde bien pequeños. El Bull Mastiff solo aceptará a los desconocidos si se les presenta alguien de confianza. No es una raza recomendada para dueños primerizos por su fuerza y su carácter sobreprotector. Cuidados del Bull Mastiff. Los perros de raza grande, además de tener un gran apetito, requieren un equilibrio de nutrientes diferente, incluyendo los minerales y las vitaminas, al de los perros de menor tamaño. El Bull Mastiff es propenso a sufrir distensión del estómago y otros problemas estomacales. Unas comidas más reducidas y frecuentes podrían minimizar el riesgo. El aseo es relativamente fácil, ya que el pelaje es corto y no necesita grandes cuidados. Necesitará una manopla de goma para eliminar el pelo suelto y muerto. Y bueno, amigos y amigas, hasta aquí el video del día de hoy. No te olvides de suscribirte, de activar la campanita, de darle like, de comentar y pues conmigo será hasta un próximo video. ¡Hasta pronto!